¿Qué es el actor argentino Claudio Santorelli? La última fase ya la van a ver, pero bueno, ¿cómo estás Claudio? Bien, feliz, feliz de haber compartido un trabajo con vos, como actor, feliz de haber participado en un género tan complicado y tan difícil, de un poco usual en Latinoamérica como es la ciencia ficción. Y feliz de la vida, feliz de haber elegido esta profesión que cura, que sana y feliz que me hayas convocado para participar en tu sitio y poder aportar o no, qué sé yo, va a depender de que escuche, si sirve o no lo podemos llegar a decir y si no, igual. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, la idea un poco es saber un poco más sobre tu trabajo, porque lógicamente vos sos un actor que tiene muchos años de trayectoria y has trabajado en televisión, en teatro, en cine. Y la idea es que puedas aportar un poco de lo que es esa experiencia a las personas que se están iniciando en el arte o también actores que están buscando sus métodos, encontrando un sistema para poder trabajar en cine o teatro. Y bueno, te voy a preguntar primero que me cuentes qué le aportó a tu carrera haber estudiado con Gandolfo. Bueno, Gandolfo fue un maestro en mis comienzos, creo que cualquier maestro en sus comienzos, como en cualquier área, no solo en la artística, sino en la ciencia, en lo que sea. Cuando uno es joven y no sabe, lo primero que te dicen es la verdad, que uno cree que es la verdad. Después uno va formando su propia técnica, su propia carrera, ¿no? Pero sí puedo decir, con los años que Carlos Gandolfo, creo que fue uno de los maestros más importantes de mi país, de Argentina, que conocía profundamente la necesidad del actor porque él era actor. Y lo primero que me surge decir ahora es, a las nuevas generaciones, ¿no? Cuando busquen una escuela de formación que traten de que quien les transmite la información haya vivido la experiencia. Es muy importante que el maestro haya sido actor porque va a conocer las necesidades del actor. Si no, es todo como de manual, ¿no? Totalmente. Y toda esta cosa de la falta de laburo y demás, que lo reconozco, lo respeto y lo entiendo, de muchos actores que se quedan sin laburo y viven de la profesión y salen a formar actores, muchos no han sido actores, no han tenido la experiencia de transitar un set de filmación, tanto de cine como de televisión como de teatro, entonces tiran todo de manual. Amo profundamente y creo profundamente que quien transmite la enseñanza tiene que haber transitado el escenario, una cámara para decir, mirá, esto que yo te estoy transmitiendo también puede ser así. Y tiene que tener la capacidad de subir al escenario y de mostrar lo que yo estoy diciendo. Si no, es muy fácil. Yo en un libro te digo, mirá, vos relajate, ¿no? Y estoy diciendo, bueno, pero no entiendo, bueno, mirá, yo creo que es así. Y subir al escenario y mostrarle, ¿no?, a quien estoy formando, que es posible esto que yo te estoy diciendo. Si no, es como una terapia, ¿viste? Cuando uno va a terapia, los primeros días no entiendes nada, decís, ah, bueno, ok, y te queda todo en la cabeza, pero no te queda en el cuerpo. Uno no lo puede terminar de metabolizar si no lo ve en el escenario. Yo he estudiado con Gandolfo, he hecho muchos seminarios en el San Martín, en aquellos años, con Eric Morris, Joy Morris, Dominique de Facio, donde te hablaban de una técnica de actuación, pero además te la demostraban en el escenario. O sea, te hablaban de la técnica del escenario y te decíamos, bueno, voy a trabajar un ejercicio determinado, pongo un ejemplo que se me ocurre ahora. Sí, de Morris, por ejemplo. Sí, de Morris, trabajar con la esencia de un animal, y ellos decían, bueno, la esencia de un animal es así, te mostraban todo el proceso, y vos lo veías en el escenario, como este maestro hacía el ejercicio y lo terminaba. Entonces decían, wow, que funciona. Y otra vez decían, bueno, vos relajate. Bueno, ¿por qué me lo relajaste? Vos relajate, porque le liberaste intenciones, es la zaraza, como decíamos en la Argentina, es el argento, no es la mentira. Es como una, lo que se varía al campo de la ciencia, o sea, si vas a operar, vos tenés que cortar acá, tenés que ver acá, tenés que ir a ese lugar, y te lo demuestro, mirá, es esto. Lo mismo tienen que hacer los profesores y los maestros de teatro. Yo, maestro de teatro, digo, pero, profe, ¿cómo es esto? Porque yo no entiendo, mirá, si la situación es esta, y el maestro tenía que subir al escenario y decir, mirá, esto es así, puede no gustarte, porque puede no gustarte, pero yo estoy poniéndole el cuerpo como docente, ¿no? Claro, sí, sí, yo también pienso eso, que no es solo cuestión de leer un libro, sino que saber llevarlo al cuerpo del docente para que el alumno pueda sentirlo. Vos, cuando te referís a lo del animal, también decís que después hacer una humanización del animal y llevarlo a un rol, por ejemplo, eso... Sí, 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 yo en este personaje, justamente, en el que tuve el honor de participar contigo en esta película, yo trabajé la esencia del animal... El honor es mío, Claudio. Trabajé una esencia del animal en determinada zona de mi cuerpo. Ah, qué bueno. Esto se refleja, vos no sabés, en mis... Ah, sí. No, sin calzado y haberme pintado las uñas, porque yo trabajé con la esencia de un animal, de un ave, que me conectaba y me ayudaba, me aportaba determinadas cuestiones. No todo. Sí, sí. Porque no es todo, ¿no? Y más en el cine, donde hay códigos, parate acá, y por ahí todo lo que vos ponés en un plano, ese plano después cuando se edita no está. Pero, ¿qué me sirve a mí? ¿Dónde pongo el foco de atención? ¿Dónde me concentro? ¿No? Una vez, mirá que interesante. Es hacer los deberes. Claro. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cuál es la emoción que yo necesito crear? ¿Cómo llevo a esa emoción? ¿Cómo es la observación de este personaje? ¿No? ¿Cómo es este personaje? ¿Qué necesito para crear este personaje? ¿No? Este... Nada, no es que todo es una esencia del animal, es la observación cotidiana en la vida, en el tren, en el colectivo. Uno como actor va en un colectivo y ves a un tipo ahí y decís ¡Wow! El día que yo tenga que crear la mirada de ese hombre a mí me sirve. Y queda guardada. Uno la guarda como artista. Que va más allá de uno. O sea, se guarda. Y algún día tenés que hacer un personaje de un obrero, de un... Mismo del que maneja el colectivo en su posición corporal. ¿Cómo se para? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo mira? ¿Cómo observa? ¿Por el espejo? ¿No? Este... Y... El artista tiene que ver con... 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 tratar de encontrar cómo tiene disponibilidad en todos sus sentidos. Sentidos desde el tacto de la vista, del oler, del escuchar. ¿No? Totalmente. Y te sigo preguntando. Además del animal este, ¿hiciste alguna otra cuestión para Francisco Rocha? Digamos, ¿algo más le aportaste desde, por ejemplo, alguna cosa de calor o sensaciones distintas así? ¿Te estimulás con eso? No, un poco, bueno, me informé viendo videos, ¿no? Muchos videos vi mucho. Me informé bastante no desde la lectura, sino desde lo visual, de lo que es un ufólogo, de la información. Este... Bueno, ahora tenemos tenemos una gran ventaja que a través de programas documentales uno tiene acceso o por la tecnología te arrima un acceso directo a información, ¿no? Este... Pero en realidad yo trabajo con el otro. O sea... Totalmente. Mirarse. Mirarse. El texto informa que uno es un ufólogo. Y yo hago un paralelismo. Yo puedo comulgar con todo eso o no, pero busco un paralelismo quienes pueden ser extraterrestres como sería en este caso. Este... Lo busco en mi vida cotidiana. En mi vida cotidiana estos seres que han sido proporcionados con informaciones en su envase para transmitir a la sociedad un antes y un después de las artes por ejemplo Beethoven en la música Picasso hay tanta gente y vos decís ¿cómo pueden crear de la nada desde un pomo de pintura un trazo de una nota que no sabés de dónde baja y esas eran esos eran mis mis extraterrestres Ah, ahí está. Porque yo no lo conozco no sé quién es un árbol Sí, sí. A mí no. Perfecto. Yo tengo que agarrarme de cosas reales ¿no? Para mí eran ellos Bill Floyd Santana Beatles y muchos más que pueden ser Robert Rada ¿qué es eso? ¿De dónde te baja todo esto? Sí, ¿de dónde viene? Claudio, bueno te pregunto por cinco películas que nos quieras contar recomendar o algún director Bueno, es complicado porque hay mucho hay mucho material mucho material para hablar de cine La saga del Padrino creo que hay mucho para ver mucho para aprender el cine europeo el cine italiano Feos, Sucios y Malos por ejemplo qué sé yo el neorrealismo italiano este ¿te gusta el cine que hacía Fellini por ejemplo? Fellini, sí Amarcov ¿no? este cine a ver yo creo a veces me preguntan ¿cuál es tu actor preferido? y lo primero que me surge es De Niro Brando pero también me fascina Claudio Martín vamos a reír si Claudio Martín a mí me toca una cuerda y me emociona ya es suficiente no necesitas ser una figura hollywoodense europea o sea voy a ver una obra de teatro y un actor que no sé quién es no lo vi nunca en mi vida y como me decía mi maestro Gandolfo un minuto 30 segundos de verdad arriba del escenario es suficiente cualquier actor sea que gane un cachete de 20 millones de dólares o lo haga gratis toca cuerdas determinadas en mis emociones para mí es sublime qué sé yo o sea totalmente sí, sí aparte a veces todo se va al lugar conocido los lugares comunes la zona de confort y hay mucho para ver y uno a veces tal vez no conoce pero un día llega a conocer y se emociona como vos decís es totalmente lo que pienso de Gandolfo 20 segundos de realidad y es para toda la vida el arte es movimiento no es una ciencia no es una matemática vos te sentás vas a ver una película y en tu fila vos decís qué maravilloso y el otro le dice a mí más o menos y el otro le dice no, a mí me pareció una cagada perdón si se puede putear sí, totalmente y el cuarto dice no, más o menos y el otro dice no, a mí no me gustó para nada creo que lo que primero hay que tratar de descubrir es qué tipo de actor o de artista quiero ser si uno quiere jugar en las grandes ligas tiene que prepararse mucho mucho ¿no? es válido decir bueno me conformo con hacer una propaganda de chicles y está todo bien ahora si querés jugar en las grandes ligas tenés que estudiar formarte ir a talleres leer escuchar música porque en el momento que te convoquen para hacer un determinado personaje tenés que estar preparado ¿no? podés ser autodidacta y está todo muy bien pero el autodidacta es como un diamante que encontrás en la roca dame la oportunidad de ser pulido y dame ese diamante que brille que brille bueno y estamos esperando entonces nos veremos Claudio en el estreno próximamente de lo que es la última fase sí estoy muy ansioso quisiera que sea ya mañana pero bueno quiero destacar la labor del director del guionista de Gabriel de hacer una ciencia ficción latinoamericana con animación nosotros somos el patio de atrás de la industria y animarse a hacer este tipo de películas realmente es maravilloso el esfuerzo C que fue impresionante y vamos a estar ahí presentes presentes y estoy muy ansioso porque sigue ese día un gran día gracias Claudio Santorelli por esta nota y hasta la próxima adiós